Hola Vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo las seis claves de... Seis de Cuervos, la novela con la que Leigh Verdugo vuelve al universo Grisha para contarnos una historia de ladrones, sombras, salvadores y sabandijas. Clave número uno. La novela la publica la editorial Hydra en un formato especial de tapadura con sobrecubierta, con mapa, me consta que tiene una faja perdida en alguna parte y 544 páginas tintadas en negro. Clave número dos. En este caso la historia se desarrolla en la isla de Kerch, donde a un joven Kat, ejemplo de superación y arrojo para todos los ladrones de Ketterdam, le hacen una oferta demasiado jugosa, peligrosa y determinante para que pueda rechazar la idea y dedicarse a actividades criminales más seguras. Así que decide reunir al equipo perfecto para poner en marcha un trabajo imposible. Clave número tres. La trama consiste en, bueno, en un grupo de jóvenes promesas de las artes criminales que deberán internarse en una de las fortalezas mejor custodiadas de Fercha y rescatar así a un científico que está desarrollando una droga que hace que los Grisha se vuelvan muchísimo más poderosos, más allá de los límites conocidos y a su vez la adicción y el síndrome de abstinencia son mortales. Clave número cuatro. Aunque la autora maneja a un elenco con un número importante de personajes en esta ocasión, siguen arrando en primera persona desde cada uno de esos personajes, hay al menos un capítulo para cada uno de ellos contando los pormenores de su existencia, pero resulta claro por su carga narrativa y por lo detallado de su porción del libro cuáles son los verdaderos protagonistas y dónde debe centrarse el foco de la atención. Clave número cinco. Creo que la autora ha dejado a Rufir su falta de pericial, no mantener a todos los personajes a un mismo nivel o por lo menos que fueran diferencias algo menos pronunciadas. También es una historia mucho más sencilla, que entraña mucho más trabajo de trasfondo, en el que tampoco destaca demasiado. En sí, la trama en combinación con la estructura de la novela son la novedad y lo que aporta la frescura a la publicación. Además de tener ese tono ágil, la prosa sencilla y desenfadada que le aportan esa ración de encanto. Clave número seis. Supongo que sí voy a destacar algo. Es el avance en la definición del universo Grisha. Aquí lo ha dejado muy bien integrado, sin esas explicaciones tan rimbombantes que aparecían en la primera trilogía. Por otro lado, tampoco me ha parecido que haya sido un especial despliegue de talentos. Es cierto que la autora se dedica a abarcar un mayor número de personajes que en sus trabajos anteriores, pero tampoco he visto fuegos artificiales. En definitiva, ha sido una novela entretenida. Siempre es ameno volver a un universo bien planteado y que siempre se puede explotar más, como es el universo Grisha. Y eso es todo por mi parte. Recordad que abajo en la descripción tenéis el enlace a la reseña. Recordad decir en los comentarios qué os ha parecido la novela, si ya la habéis leído. O a qué estáis esperando si todavía no la habéis hecho. Recordad suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo y compartirlo. Nos vemos en el próximo.